No pungueo, ni vivo del mangazo, no soy caficio, bailarín, ni rana, ni he cruzado de un barbijo a mi fulana, ni me embroca la yuta el chivatazo. Llevo un tren a la par del bacanazo, no uso fungi, ni lengue, ni macana, pero si un tirame a fletar en cana, lo madrugo y le fajo un castañazo. Mi cuna, mi laburo y mi apellido, baten el justo de un pasado florido, que ni un magnate con su vento en parra, pero arruinado la talla de potrillo, cantando el rantifuso con ventillo. Hay que salvar, compadre, la busarda. Música Yo nací en un conventillo Al mismo tiempo de quedarte en casa, tu vida es dura por demás, fulera, Y a nadie importa lo que amor te pasa. Hoy se te van pendientes de una espera, los años de la vida que te pesa, al suicidio consciente hacer la pera, aguardando tal vez una sorpresa. Bajarán cuarenta y dos, después buscan una corta, si no mil cuatro, una milla, que al cerrar la ventanilla, cuando alza el riego el clamor, en un final de emociones, de pingos y chaquetillas, Allí estarán mis colores, al tope del marcador. Y el hambre jugaba como un buen y su desgracia, Reflejada en el verillo de su traje, La arrastraba al volver del corretaje, Para dejar la guía. Rememora su llorzante, En tanto los musicantes, Pulsando sus instrumentos, Llenan de tristes acentos, El feca tan concurrido, Donde chorros aguerridos, Tristes sueñan con el vento, Con tu pinta tan disquera me hiciste... Soy, yo soy, El bandoneado, Con gojas que se van, Con él anochecer, Y como un corazón, El hueco de un saguán, Recoge la oración, Que te diste, dice fiel mujer. Lloró la minonga a su antigua pasión, Parece que ruega consuelo y perdón, Con la lucha que sos divertido, Garuma, No sos un caso perdido, Tu mamá, Dice que sos un bandido, Porque supo que te vieron, A una noche, A una noche, En el parque japonés, Caes a la minonga, Encuentro en pieza, Sus mortesina un farol, En la sombra parpadea, En un saguán, Está un ganar, Hablando con su amor, Y desde el fondo del dos, Teniendo el ánguido lamento, El eco trae el acento, De un monótono, Un gruso, Hay malechuso, Rumbo al olvido, Su vida ha sido, Triste y sombría, Llegó a la agonía, Que apretando fue, La muchachada, De rompe y rata, Se fue a barata, Ya derrotada, Hoy su barriada, Cambio de traje, Tito, Al que preso está, Los pibes le preguntan, Ladrillo, Cuando sale, La pobre le responde, Dios sólo sabrá, El día que con un baile, Su compadre, Su compadre, Se sellaba, Un compadre molestaba, A la que era su amor, Jugando entonces, Jugando entonces, Su vida, Ya no aporté más, Salceca, Ni a la barra de la esquina, Me rasgaba hasta las minas, Por si había que armar, Nos faltó pa' completar, Aquella cancha barrosa, Cuando una mina rasposa, Que mi bulín compartía, Se la tomara un buen día, Al ver fulera la cosa, Empeñé el zarzo y el bobo, Refundí hasta la barroca, Del centro, Me fui a la boca, A vivir en un altillo, El aire del conventillo, Me fue ganando de apuro, A fuerce marroco duro, Ya no podía tirar, Ya no poderme aguantar, Mis amigos del laburo.